... Los Goya conquistan Valladolid, hoy se han descubierto hasta ocho cabezones en las zonas más concurridas de la ciudad... ...que se engalana en las semanas previas a la entrega de los premios más importantes del cine español. Buenas tardes, hoy también es noticia la educación de Castilla y León. El presidente de la Junta se ha reunido en Madrid con la ministra, que le ha solicitado Mañueco a Pilar Alegría... ...Sara Ayuso. Si el presidente de la Junta le ha solicitado una EBAU única, aunque es consciente de que es una postura que no comparte el Gobierno... ...también que el Estado soporte el sobrecoste que supone dar de alta en la seguridad social a los alumnos de formación profesional... ...y el 50% del importe de la gratuidad de la educación de cero a tres años. Creo que es una propuesta importante porque las dos administraciones coincidimos en lo importante... ...que es este asunto. También les hablaremos de las mascarillas. Mañana el consejero de Sanidad propondrá en el Consejo de Gobierno que dejen de ser obligatorias en centros de salud y hospitales. Para el presidente de la Junta esta medida se ha hecho sin consenso y es una chapuza. En unos momentos se lo contamos. Les mostraremos la oferta que Castilla y León presentará en Fitur. Bajo el lema legado de España apoyará en tres pilares sus atractivos turísticos. La gastronomía y el vino, el patrimonio y la naturaleza. Sobrevolaremos el cielo de Salamanca en el nuevo Boeing 787 de Globalia. Forma parte desde hoy de la flota de Air Europa que se refuerza de cara a su integración en Iberia. Es el esgueva a su paso por Villanueva de los Infantes en Valladolid. Se ha desbordado y no es la primera vez que ocurre. Tendremos una tarde pasada por agua en Castilla y León. Jornada nubosa con temperaturas que seguirán siendo más altas de lo normal para esta época del año. Un tercio de los hogares de Castilla y León cuenta al menos con una mascota. Hoy es San Antón, patrón de los animales. Veremos cómo son bendecidos. Espectaculares imágenes también de las luminarias de Ávila en San Bartolomé de Pinares. Así celebran la noche previa a esta onomástica. Castilla y León fue de las regiones europeas con mejores datos en el pasado informe PISA. La educación de la comunidad es un modelo a seguir y en este contexto se ha reunido el presidente de la Junta con la ministra Pilar Alegría. Mañueco ha pedido una eva única pero no ha sido la única reclamación al Ejecutivo. Sí, el presidente de la Junta, aunque sabe que es parte de una diferencia insalvable con el Gobierno, no ha desaprovechado la oportunidad para trasladarle a la ministra de Educación que esta prueba única es más justa y garantiza la igualdad de oportunidades. Por eso le ha pedido que se aborde en una reunión con el resto de comunidades autónomas. En el capítulo de peticiones, dos de carácter económico. Por un lado, que el Estado se encargue del sobrecoste que supone dar de alta en la seguridad social a los alumnos de formación profesional y también que se encargue de sufragar la mitad del coste de la gratuidad de la educación infantil de los cero a los tres años que este curso ha beneficiado en Castilla y León a 16.000 familias. Y también una exigencia que la educación sea una prioridad para el Gobierno de España. Algo más de hora y media se ha prolongado el encuentro entre la ministra de Educación y el presidente de la Junta. Una reunión donde Fernández Mañueco... Somos un referente. ...ha destacado ante la ministra el nivel de nuestro sistema educativo que avala el informe PISA. Le he ofrecido a la ministra la posibilidad de exportar el modelo de éxito educativo en Castilla y León. Pero además de este ofrecimiento, el presidente de la Junta ha reclamado cambios en la financiación de la educación gratuita de cero a tres años. El 50% de la educación de cero a tres años la tiene que financiar el Gobierno de España y el otro 50% las comunidades autónomas. En el listado de reivindicaciones, que las cotizaciones en la seguridad social de los alumnos de formación profesional no recaigan en las comunidades autónomas. Y siguiendo con la FP también... Más margen para adaptar los currículos de las titulaciones. Petición que la ministra ha aceptado. Menos suerte ha tenido con otra, la de la VAO única, porque aquí Junta y Gobierno mantienen... Posiciones radicalmente distintas. También se ha hablado en esta reunión de la presencia de móviles y tablets en las aulas. Algo que ha recordado el presidente de la Junta está regulado en Castilla y León desde 2007. El Consejo de Gobierno va a decidir mañana si la mascarilla sigue siendo obligatoria en los centros de salud y hospitales ahora que han bajado los contagios. Para el presidente de la Junta es recomendable en los centros sanitarios, pero critica la decisión del Gobierno de imponer su uso. Ni previsión, ni planificación, ni diálogo. Se impuso una decisión y hemos visto tan solo unos días después que esa decisión fue una absoluta chapuza. En estos momentos de auge de los virus respiratorios, entre ellos la gripe, nos preguntamos cuál es el periodo de tiempo en el que podemos contagiar a los demás. La Organización Mundial de la Salud tiene la respuesta. Los adultos podemos contagiar uno o dos días antes de presentar síntomas y podemos hacerlo hasta siete días después de ya tener la enfermedad. En el caso de los niños, ellos pueden contagiar hasta seis días antes de tener los síntomas. Con el aumento de casos de gripe y de COVID, muchas personas están recurriendo a complementos vitamínicos. Lo hacen pensando que al consumirlos mejorarán sus defensas. Los expertos advierten, no siempre son recomendables. Las estanterías de muchos negocios están llenas de complementos vitamínicos. Casi la mitad de la población en España los consume. No se recomienda en la población general, ya que se ha visto que no previene de infecciones respiratorias, como puede ser la gripe o el COVID. Es un falso mito. Y están al alcance de cualquiera, pero si los queremos consumir, que sean de farmacia. Ahí hay un profesional sanitario, que es un farmacéutico o farmacéutica, que le va a recomendar y le va a hacer la indicación adecuada. Hemos ido a una e insisten. Uno, que hablen con el médico o con el farmacéutico. Y dos, que el médico y el farmacéutico conozcan el resto de medicamentos que están tomando. Y siempre es bueno consultar, porque el catálogo es infinito. Vitamina C pura, tenemos coenzina U. Podríamos no acabar nunca. Lo importante es mantener una dieta adecuada a través de una buena alimentación, a través de un buen ejercicio. Jóvenes y mayores intentan hacerlo. Naranja en las mandarinas es lo más conveniente. Tampoco soy experto, pero supongo que en la fruta. Cítricos, frutas, pomelos, tomates, etc. Como nos enseñaron los dibujos, nada como una buena alimentación para estar fuerte y sano. Las plazas de difícil cobertura continúan siendo un problema en la sanidad de Castilla y León. El presidente de CESIF, Benjamín Castro, ha advertido sobre la necesidad de implantar medidas imaginativas para retener el talento, sobre todo en las zonas periféricas de la comunidad. ¿Por qué no se pueden hacer medidas fiscales ventajosas para esos trabajadores que se van a un guardo? Atender la maternidad, dar posibilidades de mejora. España ha batido su récord histórico en donaciones. Este 2023 se han hecho más de 2.300, un 7% más que el año anterior. También suben los trasplantes en un 9%. España se sitúa como líder mundial en trasplante de órganos con casi 49 donantes por cada millón de habitantes. En Castilla y León hay 45 por cada millón. Se superan incluso las cifras de Estados Unidos o de la media de la Unión Europea. En 2023, en concreto, el 82% de las familias dijeron sí a una donación en un momento tan trágico como es la pérdida de un ser querido. Los españoles podemos decir muy orgullosos que somos los ciudadanos del mundo con más posibilidades de recibir un órgano si a lo largo de nuestra vida lo necesitamos. Ya conocemos la cifra del nuevo mínimo exento del IRPF. La ha anunciado Hacienda y es esta que ven, 15.876 euros. Coincide con lo que cobraría al año un trabajador con el salario mínimo interprofesional. Antes se situaba en los 15.000 euros. Un trabajador que cobre menos de esta cantidad al año no tendría que pagar este impuesto. Y esto cambia porque el salario mínimo interprofesional sube en 2024 un 5%, hasta los 1.134 euros brutos al mes. Hoy gobierno y sindicatos han firmado este acuerdo que no contaba con el apoyo de la patronal. Ahora el diálogo social seguirá negociando otros grandes pactos como el subsidio para desempleados. Hoy fruto de una sensibilidad necesaria, una sensibilidad que vela por el bienestar común, aumentan las razones y la satisfacción de la ampliación de derechos para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Para mejorar la vida, las condiciones materiales de vida de más de dos millones y medio de personas que en nuestro país están en las peores condiciones salariales de España. Y se dice poco que el gran instrumento que contribuye a reducir de manera drástica esta brecha, estas diferencias salariales, es el salario mínimo interprofesional. Pedro Sánchez continúa su agenda en Davos, en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial. Reunión hoy con el fundador de Microsoft, Bill Gates, y con otras multinacionales. Les ha trasladado un mensaje de fortaleza económica en busca de nuevas inversiones. Por la tarde intervendrá en el plenario y mantendrá un encuentro con empresas españolas del IBEX 35. A puerta cerrada, reunión también con otros líderes árabes y europeos para atender la crisis en Oriente Próximo. Sánchez no ha hablado sobre la ley de amnistía en ese foro, sí que se está haciendo en el Congreso. Allí se empiezan a debatir las enmiendas parciales con un nuevo informe de los letrados que duda sobre la constitucionalidad de esa ley. Ocurre al mismo tiempo que una reunión del PSOE con Junts en la Cámara Baja. PSOE y Junts se han visto hoy en el Congreso sin dar a conocer el contenido de la reunión. Hoy es una simple reunión de trabajo que no pretendemos acordar ni comunicar nada. No aclaran si han hablado de las enmiendas parciales a la ley de amnistía que han presentado en el Congreso y sobre las que divergen. Entre otras cosas, el PSOE, Sumar y otros socios quieren acotar la amnistía al contexto del proceso independentista catalán. Junts y Esquerra Republicana piden ampliar su alcance a delitos de terrorismo y que no se frenen sus efectos si se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea. El PSOE dice que no apoyará las enmiendas de Junts y Esquerra. Las enmiendas pactadas, que son todas técnicas, son enmiendas que refuerzan una ley, una proposición de ley que ya de por sí es sólida e impecable y absolutamente conforme con la Constitución. Y esas son las enmiendas que apoya el PSOE, por eso las ha firmado con otros grupos parlamentarios. Hemos visto cómo se amplía y continúa este acto de corrección política. Y probablemente desemboque en indultos a presos etarras por delitos de sangre. La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso debate a partir de mañana las enmiendas. Las letradas de esa comisión han emitido un informe en el que expresan sus dudas acerca de que la ley de amnistía sea constitucional por su arbitrariedad. Son los mismos recelos que ya manifestó el letrado mayor de la Cámara Baja en otro informe. De este asunto ha hablado también Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de la Junta ha advertido que lo que se está viviendo en torno a la tramitación de la ley de amnistía es un chantaje a todos los españoles. Seguimos padeciendo el mercadeo constante de los separatistas con el gobierno de Sánchez. Parece que se está haciendo una ley de amnistía a la carta con quienes tienen que ser los beneficiados. A mí me parece una situación profundamente injusta. El PSOE ganaría las elecciones y adelanta al Partido Popular con casi dos puntos de ventaja. Es el primer barómetro del CIS del año y cambia el escenario del cierre de 2023. Sumar se mantiene como la tercera fuerza política en intención de voto y Vox como la cuarta. El secretario general de los socialistas de Castilla y León advierte del fracaso de la política contra la despoblación que lleva a cabo el gobierno autonómico. Luis Tudanca ha visitado la comarca salmantina de Vitigudino, donde ha pedido que se refuerce la política industrial y los servicios sanitarios para mantener la población. Eso es lo que necesitamos. Profesionales, los consultorios médicos abiertos, atención presencial, UV móvil en la comarca de Vitigudino y recursos también y medios para que los profesionales puedan hacer, prestar el servicio sanitario en condiciones dignas. La empresa salmantina Globalia ha estrenado hoy un Boeing 787 Dreamliner. El avión se incorpora a la flota de Air Europa. Un equipo de Castilla y León Televisión ha sobrevolado la comunidad. Cuéntanos, Daniel de la Fuente. Air Europa está de enhorabuena y por partida doble. En primer lugar, por este sitio donde nos encontramos. Un hangar de más de 22.000 metros cuadrados con una inversión de 30 millones de euros que se va a convertir en el sitio de excelencia técnica de la compañía. Y por otro lado, el Boeing 787-9 Dreamliner, que permitirá aumentar las rutas y también las frecuencias. Más grande, más eficiente, consume un 20% menos de combustible y puede acortar los trayectos hasta en 40 minutos. Tu ayuda en ciberseguridad es el servicio que ofrece el INCIBE para gestionar cualquier consulta relacionada con este asunto. Lo hacen mediante vía telefónica para toda España y también de forma presencial en León, donde está su sede. Durante hoy y mañana, la institución ha organizado unas puertas abiertas para darlo a conocer. Son dos jornadas dirigidas a cualquiera que quiera venir, tanto ciudadanos como empresas, para que conozcan la ayuda en ciberseguridad que ofrece el INCIBE a través del número 017. Un teléfono desde el que atienden casos de ciberbullying, de estafas, de pornografía y ayudan a sus víctimas a actuar frente a ello, además de ofrecer consejos de privacidad, de protección de datos o confianza digital. Más de 67.000 consultas atendieron en 2022 desde el 017, un servicio al que se puede acudir ahora de forma presencial a las instalaciones en León. Nosotros, al final, somos un mecanismo de ayuda en el que también informamos de cómo recoger las evidencias y, en caso de que sea necesario, realizar las pertinentes denuncias. Al final, es el menor que casi ve nuestro teléfono una vía antes de contactar a sus padres o mayores de confianza. Y, bueno, lo que decimos primero al menor es que siempre se lo traslade a sus padres, tutores, profesores o algún adulto de confianza para que le ayuden. Culpable de asesinar a su hijo es el veredicto para el parricida de Sueca, en Valencia. El jurado ha considerado que mató al pequeño con el propósito de hacer daño a su exmujer. Le asestó 27 puñaladas. Tenía 11 años. En la sala llamó la atención la frialdad con la que el acusado recibió el veredicto. Se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable. La audiencia de Burgos condena, por otra parte, a 21 años y medio de cárcel a un hombre por dos delitos continuados de agresión sexual a sus hijas desde que tenían 10 y 8 años. La sentencia le prohíbe acercarse o comunicarse con ellas durante los próximos 15 años. Le retira la patria potestad durante seis y le prohíbe realizar actividades con menores durante 20 años. Al ser de nacionalidad peruana y encontrarse en España de manera irregular, cumplirá aquí tres años de prisión y el resto en su país. Es el río Esgueva, a su paso por Villanueva de los Infantes, en Valladolid. Se ha desbordado por las intensas lluvias de las últimas horas y por el deshielo. La CHD alerta del estado en el que se encuentra también el CEGA que va con mucho caudal y podría dar problemas cerca de otros municipios como Mejeces. Y es que no ha dejado de llover en las últimas horas en varios puntos de la comunidad. Es más, la Cobatilla en Salamanca es el lugar donde más agua ha caído de toda España. Se han recogido casi 70 litros por metro cuadrado, copiosas las precipitaciones y fuerte el viento. A 120 kilómetros por hora ha soplado en Belilla del río Carrión, en Palencia. Y hoy siguen los avisos por ambos fenómenos. Ana Agustín. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la comunidad. Vientos que pueden soplar con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las zonas montañosas, 70 kilómetros por hora en la meseta. También activa el aviso amarillo por intensas lluvias que pueden descargar 40 litros en 24 horas, sobre todo en comarcas del sur y del sistema central de las provincias de Zamora y Ávila. Las lluvias han incrementado la cantidad de agua de nuestros embalses. Su nivel se sitúa en un 62,2%. Son dos puntos por encima de la media de la última década. La cifra es también superior a la cantidad almacenada de hace un año. Sin embargo, el reparto es desigual, mientras que los embalses del sistema Pisuerga en Palencia apenas llegan al 35%, otros como el del Pontón Alto en Segovia están al 100% y han tenido que abrir sus compuertas. Laura Hernández. Se mantiene el nivel naranja de alerta en el río Eresma, aquí en el Pontón Alto, durante las últimas horas y debido a las lluvias de esta madrugada no ha parado de subir el caudal de desembalse. Actualmente se acerca a los 25 metros cúbicos por segundo y la altura del río aquí es cercana al metro y medio. Por eso habrá que extremar la precaución y la vigilancia durante las próximas horas, no solo aquí, sino también a la altura de la capital segoviana, donde el río Eresma se encuentra al límite y el caudal podría continuar subiendo. No acabó Ana Belén bajo el piano, sino sonriendo a la cámara. El final de este anuncio es una de las sorpresas que hoy nos dejan los Goya. La otra, esta. La antesala está en marcha. Es la más ambiciosa de cuantas ha preparado la Academia de Cine. Valladolid acogerá actividades para todas las edades desde hoy. La antesala más ambiciosa que ha tenido nunca la gala de los Goya. Es decir, nunca hemos preparado tantas actividades como las que se van a celebrar en las calles de Valladolid en los próximos días a partir de hoy mismo. 25 días quedan para que se celebre la gran gala del cine español. Valladolid acogerá a los Goya 2024 y la ciudad ya empieza a oler a cine. Actividades y decoración en las calles con las réplicas de las estatuillas son algunos de los ejemplos que nos recuerdan la cuenta atrás para la noche más cinéfila del año. Pues sí, ya ha comenzado esa cuenta atrás para los Goya, pero de momento podemos encontrarnos cabezones como este en ocho partes de la ciudad, que son una réplica de esa estatua que tendrán los ganadores el 10 de febrero y mucha gente ya le está haciendo fotos. Una foto tras otra. Porque uno todos los días no se encuentra con un Goya. Hombre, claro, nada más verlo. Y ahora pues una ocasión especial. Y tanto que una ocasión especial. Por eso la ciudad se ha vestido así, de gala. Tenían que inmortalizarla, que tenía que quedar una aquí para siempre. Lo apuntamos, pero eso sí, de momento les decimos que tienen ocho repartidas por diferentes partes de la ciudad. Lo ves normalmente por la tele, pues ahora lo ves en realidad, ¿no? Sí, sí, así de cerquita podemos estar de la réplica de la famosa estatuilla. Quería hacerle una fotografía a mi amiga con el Goya y para decir por WhatsApp, mira, te van a regalar un Goya. Oye, ya que tenemos a los Goyas en Valladolid, vamos a aprovechar. No sé si pesada, pesada más que las que entregan normalmente a los actores. Un poco más sí que parece, pero eso no es todo. La ciudad se viste de cine en todos los sentidos. Y me ha llamado la atención y digo, voy a ver quién es, porque no le conocía así de primeras. Venga, si nos fijamos, sabemos quién es. Vemos que sigue así de majete como siempre, de brutote, pero es un actor muy bueno, las cosas como son. Y claro, para todos los públicos y todos los gustos. Son muy chulas todas, las hemos visto y nos gustan mucho. Mario Casas. La de Mario Casas. Sí. Porque durante estos días, pasear por Valladolid será como caminar por el Paseo de la Fama. Lo que arranca el próximo miércoles es Fitur y Castilla y León acude a la Feria de Turismo Internacional con una nueva apuesta. Así será el nuevo stand de 900 metros cuadrados con área de negocio y experiencias multisensoriales donde se va a promocionar la riqueza enogastronómica, patrimonial y de naturaleza como legado de Castilla y León. Necesario. Estamos en el pabellón. Nosotros no tenemos ningún localismo excluyente, ningún nacionalismo excluyente. Todo nuestro modo de ser españoles es la inclusión, a que nuestro legado es el legado común de todos los españoles. Y la temática del stand se va a centrar en resaltar fundamentalmente los bienes patrimonio mundiales. Es la bendición a los animales por el Día de San Antón. Se la están dando en muchas iglesias de nuestra comunidad. Y no solo a las mascotas domésticas, fíjense. Hemos visto incluso caballos. Es el Día de su patrón. Y este Día de San Antón se celebra en multitud de hogares. Ya lo ven, según los datos que se recogen en el BOE, en uno de cada tres domicilios españoles vive al menos un animal de compañía. Además, este año llegamos a San Antón con la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre, pero que todavía está pendiente de desarrollo, ya que el adelanto electoral la paralizó. Aún así, sí que hay algunos aspectos que ya están claros. Fátima Pérez. ¿Cómo debemos actuar si nos encontramos a un perro abandonado? Está recogido dentro de la Ley de Bienestar Animal. Según esta norma, esto es competencia de los ayuntamientos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros si nos encontramos algún animal extraviado? Si el animal es de raza peligrosa, lo primero que debemos hacer es avisar a la policía. En caso de que no sea así, lo primero que tendremos que hacer es darle agua o comida si fuese necesario y revisar si tiene alguna chapa o collar que le identifique. Después tendremos que llevarle al veterinario para que éste compruebe si tiene microchip. De esta manera, es mucho más fácil que el animal vuelva con su familia. Por eso es muy importante que los perros cuenten con este microchip. De esta manera, es mucho más fácil identificarles. Además, conviene hacer visitas periódicas al veterinario para controlar la salud de las mascotas, sobre todo cuando van teniendo una edad más alta que empieza a haber problemas metabólicos, digestivos, de boca. La normativa sobre cómo debemos llevar a los perros por la calle es clara. El perro esté siempre cerca del dueño y atado con correa, en caso de que sea necesario, con bozal si fuera necesario, si fuera una raza potencialmente peligrosa. Y la gran mayoría de los dueños de canes lo saben. Yo nunca las dejo sueltas, la verdad. Siempre con correa y cuando están en el parque perros sí que obviamente la suelta para que se desahoguen un poco. Les sueltan de la correa una vez que han entrado a un lugar habilitado para ellos. Es bien para todos. Los que estamos aquí sabemos que podemos tener a los perros sueltos. Aquí también hay sus normas entre los perros. Hay perros que a lo mejor no los puedes tener sueltos con otros perros, pero entre los dueños nos entendemos bien. Aún así son muchos los que incumplen esta norma. El perro tiene que correr y corre más que yo. Entonces yo si le llevo a todo uno se cansa. Además procura sacarle siempre, yo por lo menos, en horas donde sabes que no va a haber mucha gente. Alternativas que los propietarios de estas mascotas buscan, pero que no están recogidas en el reglamento, por lo que se podrían enfrentar a sanciones económicas que parten desde los 150 euros. Se abre un expediente sancionador y luego el instructor es el que determina la sanción. En solo una tarde, la policía local de Valladolid interpuso más de una decena de multas a quienes llevaban a los perros sin correa. Las llamas, el humo y los caballos volvieron a ser protagonistas en la noche de la víspera de San Antón. San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila, revivió una tradición centenaria, las luminarias. A los tres años Alberto se subió a un caballo para atravesar el fuego por primera vez. Lo hizo guiado por su padre y este antes por el suyo. Y así generación tras generación hasta tiempos inmemoriales. Es algo muy especial. Incluso, mira, esta tarde cuando he bajado por el caballo, ya los caballos creo que saben que es esta noche. Huele a humo en San Bartolo, sinónimo de noche mágica. En la calle, los vecinos, aquellos que no pasan el fuego avivan decenas de hogueras. Ir a recoger los ramos el día, el fin de semana anterior, y luego pues la gente, todos los vecinos, pues hacemos las hogueras. De hace 70 años, pues toda la vida aquí. Comienza la ronda espectral. Las llamas y el humo se rompen por el paso de los participantes. Caballo y jinete ya son solo uno. Esta noche pues es un poquito más especial porque, pues bueno, ellos saben que confían en nosotros y nosotros en ellos. No es una fiesta, es como un sentimiento para nosotros. Además, los que amamos a los caballos, pues al final, durante todo el año nos tiramos cuidándolos. Animal y hombre se han purificado. Las llamas dejan paso a las cenizas y habrá que esperar otro año más para vivir esta mágica noche en San Bartolomé de Pinares. San Bartolomé de Pinares. San Bartolomé de Pinares.